Bien, entonces, continuamos con más información. Alejandra Martínez nos prepara ahora el resumen de lo más importante ocurrido a nivel mundial. Compañera, por favor, adelante. Gracias, William. Para mí es un gusto informarles y poderles dar los detalles de lo que acontece en el mundo hasta esta hora. Así que damos inicio con esta información. Así es. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional aseguró que el organismo y el Banco Mundial esperan una recuperación económica y un crecimiento positivo para América Latina. Por primera vez en 50 años, el Fondo Monetario Internacional realiza su reunión anual en América Latina, una región donde varios países han sido hostiles a sus políticas. Sin embargo, la directiva del organismo quiere demostrar que los tiempos han cambiado. Con el Banco Mundial auguran mejoras en la economía de la región. Las dos, digo, nosotros estamos anticipando que el año entrante hay una recuperación, ha sido un crecimiento positivo en la región. Creemos que muchas economías de la región están dando señales de una aceleración tenue, pero lo vemos de manera clara, lo vemos aquí en el Perú. El organismo espera estrechar relaciones con países que le son críticos como Venezuela y Argentina. Con la excepción de algunas islas del Caribe, solo Colombia y México cuentan con programas de la institución en forma de simples créditos de precaución. Mientras se daba a esta reunión, un grupo de manifestantes lucharon en Lima contra lo que el Banco Mundial llama país de ingresos medios, argumentando que un ingreso medio de alrededor de 3 dólares equivale a una taza de café. Una marcha contra el Banco Mundial, coincidiendo con la presencia esta semana de directivos del organismo y ministros de finanzas en Lima, con motivo de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Protestan por el cambio de indicadores económicos en la categoría de ingreso bajo a medio que hizo el organismo, lo que provocó que países pobres dejaran de recibir ayuda internacional. Esto convierte a muchos países que en realidad no tienen los ingresos suficientes para comprar los medicamentos para la tuberculosis, sida y malaria, los deja fuera de recibir ayuda internacional. Piden que se cambien los parámetros para catalogar a un país de renta media, que ahora mismo está fijado en unos 2,86 dólares al día. Aseguran que con eso solo alcanza para comprar una taza de café, por lo que no se puede decir que una persona que gana esa cantidad tiene un ingreso medio. El canal de Panamá ya ha ampliado, superó las primeras pruebas y estará listo para el 2016, pese a las dificultades que atravesó el consorcio que adelanta los trabajos. Tras superar las primeras pruebas, se prevé que el nuevo canal de Panamá ha ampliado, esté listo para 2016. Según el consorcio que adelanta los trabajos, el 95% de las obras han concluido. Todo ello a pesar de ciertos contratiempos durante los trabajos, entre ellos fisuras aparecidas en uno de sus muros, que despertaron dudas sobre la durabilidad del proyecto. Ahora las pruebas continuarán al menos por tres meses, antes de empezar las prácticas con barcos, de cara a inaugurar finalmente la ruta en abril de 2016, un año y medio después, más tarde de lo originalmente previsto. Tras noticias, Estados Unidos expresó su preocupación por los bombardeos rusos en Siria y asegura que el 90% son contra la oposición a Bashar al-Assad y no contra grupos extremistas. La mayor parte de ataques rusos en Siria son contra la oposición a Bashar al-Assad y no contra grupos extremistas. Fue la afirmación del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, luego de que Moscú realizara este miércoles nuevos bombardeos en territorio sirio. Y más del 60% de los bombardeos que hemos visto hasta la fecha no fueron contra el Estado Islámico o terroristas afiliados a Al-Qaeda. Han sido en su mayoría dirigidos contra los grupos opositores, grupos que quieren un mejor futuro para Siria y no quieren que el régimen de Assad se mantenga en el poder. Este miércoles, barcos rusos lanzaron 26 misiles hacia Siria. Es la primera vez que Moscú emplea este tipo de armamento en su misión de apoyo al ejército sirio para combatir a yihadistas del Estado Islámico. Pero los rebeldes sirios insisten en que Rusia ataca principalmente a otros grupos y no a los extremistas. La guerra civil en Siria ha obligado a millones de sus habitantes a huir de la violencia, causando una de las mayores crisis migratorias de la historia. La auditoría de Brasil rechazó las cuentas del gobierno de Dilma Rousseff en 2014, lo que supone un nuevo duro y revés para la mandataria en medio de una recesión y el escándalo de corrupción en el estatal Petrobras. Los auditores objetaron los gastos señalando que se han maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y detectaron distorsiones en la administración de fondos por más de 27 mil millones de dólares. Este órgano también señaló retrasos en pagos del gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolos a usar recursos propios. El gobierno sostiene por su parte que no ha cometido irregularidades. Este anuncio alienta a las fuerzas opositoras que buscan iniciar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, asfixiada por una recesión económica que aún no encuentra piso y con su partido manchado por un monumental escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. El mundo del fútbol volvió a ser foco de la tensión mundial, luego que la FIFA suspendiera por 90 días al presidente de la institución y al titular de la División Europea del Organismo como parte de una investigación por corrupción. La Comisión de Ética de la FIFA estableció para Joseph Blatter y Michel Blatini la suspensión de cualquier actividad relacionada con el fútbol por tres meses. La justicia suiza abrió a finales de septiembre un proceso penal contra Blatter por un pago desleal de 1.800.000 dólares en 2011 a Blatini, quien en este caso declaró en calidad de testigo y acusado, según el Ministerio Público suizo. Su candidatura a la presidencia del organismo, sin embargo, no fue descartada automáticamente, pues deberá ser estudiada por la Comisión Electoral. Blatter también es señalado de haber firmado un contrato desfavorable a la FIFA con la Unión Caribeña de Fútbol, por el cual cedía por un valor inferior de mercado los derechos televisivos en la región de los Mundiales del 2010 y 2014. La Comisión de Ética también suspendió por seis años al ex vicepresidente de la FIFA y candidato a su presidencia, Chung Mon-jung, acusado de intentar favorecer a su país, Corea del Sur, para atribuirse el Mundial de 2022. Continuamos trabajando para informarle de la Conte Ser Mundial en la emisión de las seis y nueve de la noche. Para mí fue un gusto informarle, los esperamos. Gracias, Alejandra. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial en los instantes. Regresaremos con información que nos tiene preparada nuestro compañero Cristian Martínez desde el aeropuerto internacional Aurora. Se registra el cierre de algunos negocios. Le diremos por qué en unos instantes. ¡Suscríbete al canal!